hola amigos qué tal un saludo espero que estén teniendo un buen día vamos a hacer un vídeo de actualización de cómo van las cosas por ahí me dicen que ya no subo vídeos pero es que realmente amigos no ha pasado gran cosa ya básicamente yo ya terminé la temporada de cría 2023 ya solamente tengo esta hembra de aquí que tiene tres pollitos ya casi van a salir del nido y esta de acá apenas hoy justamente hoy está sacando dos y falta uno por ahí está el cascarol miren entonces aquí ya cheque el huevito y también tiene pollito vamos a darle tiempo a que salga hoy o mañana debería de salir y esta es una parejita de agatas vale de este lado se acuerdan que tenía una hembra y echada pues ya la levante acá igual ya se acabó estos son algunos de los pollitos que subí al grupo de facebook amigos por ahí los que me preguntan de canarios miren por ahí tengo estos publicados en la página entonces este de aquí es un hipocromo es naranja amigos acá tengo otros miren que ya casi están por comer solitos entonces ya esos prácticamente ya van de salida también mis agatas ahí están por acá los espinos y acá tengo dos que están mudando acá tengo otra parejita esa canaria la estoy dejando poner una vez más pero realmente vamos a ver qué pasa entonces yo ya terminé es por eso que no subía vídeos amigos por ahí me preguntaban que si el canario rojo se puede exponer al sol de preferencia amigos no lo hagan ya que el sol es como cuando tú dejas la ropa ahora sí que en el sol pierde color no entonces la pluma del canario también se quema por el sol el canario rojo se recomienda pigmentar en sombra en la oscuridad casi así en penumbras para que pigmente mejor pero yo aquí como no pigmento bien porque básicamente de aquí no me voy a quedar más que algunos que son para cría y yo mis canarios es para criar pie de cría no los pigmento no tiene caso porque son para mí entonces ahí si no hay problema ya básicamente esto se terminó amigos ya estamos saliendo también me comentaban los amigos que si se podía poner machos juntos cuando separamos yo aquí amigos tengo dos machos juntos y de principio si se peleaban porque si se van a pelear pero al paso del tiempo se van a ir acostumbrando ellos iba a haber peleas pero no tan fuertes entonces si tú ves que alguno de tus canarios se está lastimando ahí si te recomiendo que dejes a cada uno en una jaula vale ese también es un machito que ya está separado entonces ahí no hay más las hembras las puedes poner juntas pero no excedas el límite de las jaulas yo aquí tengo dos canarios demás entonces tengan cuidado con eso si no tienen rejillas sus jaulas no pongan muchos porque se va a ensuciar demasiado la charola miren yo acabo de hacer limpieza en la mañana y prácticamente ya está de nuevo sucio entonces vamos a tener cuidado amigos con la limpieza más ahorita que es la temporada de muda ya los canarios ya entraron en muda voy a empezar a subir vídeos sobre los cuidados en temporada de muda también otra cosa de una vez que estoy aquí me me preguntaron que cómo se le hace si lo que yo dije de limón y tapar la jaula no funcionan las hembras y siguen poniendo de preferencia pasen a las hembras en una voladera donde tengan varios de esta manera la hembra ya no entrará en celo si eso no les funciona amigos chequense un vídeo de muda forzada ahí como dije les tienen que retirar dos plumas de cada ala y dos de la cola de esta manera envían a la canaria a muda forzada eso es la muda forzada pero yo básicamente recomiendo que sea de la manera natural que es bajando las horas de luz y miren por ejemplo yo aquí miren todos mis canarios están con alpiste simple no tienen ya mixtura todos todos están así porque se les tiene que bajar la alimentación para evitar que sigan poniendo de esta manera el canario al sentir que ya no hay alimento por lógica baja un poquito el nivel que traía de celo y ya es más fácil separar y que las hembras no sigan poniendo vale todas mis charolas todas todas inclusive pollos tienen alpiste vale y vean por ejemplo de pasta de cría a estos dos vean lo que les pongo es una cosa de nada porque este machito el onyx está un poco gordo entonces yo solamente le pongo poquita pasta para que mantenga la muda y no se baje tanto de peso pero si es importante bajarlo un poquito de peso porque después vienen las complicaciones y así de maravilla me funciona muy bien ese machito voy a ver yo creo que lo voy a retirar amigos porque también me preguntaban del macho que hacer cuando está así encima de la hembra y no se quita del nido mira es buen buen macho pero a mí no me conviene que esté arriba de la hembra porque puede aplastar a los pollitos y más ahorita que van saliendo vale yo lo voy a quitar para evitar que pase eso de esta manera ya permítanme es que tengo una sola mano y se me complica tomarlo miren aquí está es grande talla grande entonces lo voy a poner con ese otro macho y vamos a ver qué es lo que pasa por ahí tengo una percha ahorita coloco otra y asunto arreglado vale entonces amigos importante ya si ya terminaron la temporada ir separando a otra cosa amigos está pasando mucho en los aviarios que los canarios se quedan así literal pelones este canario está tirando demasiada pluma es una gata entonces se me quedó peloncito de la cabeza ahorita le estoy dando tratamiento me han preguntado que cómo se le puede hacer para recuperar ahora sí que un canario de la calva se les aplica yodo yodo es yodo yodo probidona así se llama lo consigues en farmacia es tintura de yodo con un cotonete la aplicas en la parte de arriba de la cabeza y solamente son dos veces dos aplicaciones si le quieres dar una tercera que pase más tiempo este pajarito lleva dos aplicaciones y ya le está saliendo la pluma en la cabecita entonces por qué pasa esto porque las aves se debilitan demasiado este pajarito casi no críe con él pero se me fue a replume una falsa muda ya ahorita ya está con la otra entonces es importante checar eso por qué puede pasar eso una es esa de que se debilita dos es un hongo puede ser un hongo que traen en la parte de la cabeza y se llama tiña vale otra es la muda francesa que se puede quedar peloncito así como los periquitos se pelan todos todos podría pasar pero cuando solamente es en la cabeza también pueden ser ácaros en este caso yo descarto eso porque desparasito a mis canarios este canario se me hace que se debilitó y por lo tanto está en tratamiento y ya se va recuperando vale y de ahí en fuera amigos eso es lo que pasa el tratamiento denle a sus aves si tienen aves hay así porque si me han preguntado varios acerca de las calvas y aprovechando dije que iba a hacer un vídeo acerca de eso pero ahorita yo creo que lo voy a hacer en estos días esto es lo que yo le pongo esto yo lo preparo es para ponérselo en la parte de arriba es como un aceite con ahora sí la tintura de yodo para que le permanezca más tiempo pero lleva ahorita dos dos veces que le he puesto más o menos en un transcurso de 15 días es lo que le pongo porque esto lleva tiempo requiere tiempo no es que le pongas el tratamiento y a la semana ya va a estar como nuevo no amigos esto llega a tardar a veces dos tres meses cuatro meses en recuperar la pluma porque hay que recordar que la pluma va creciendo lento entonces no podemos hacer milagros no esto es hasta que la ave se recupere y por lo tanto no hay más vale y así las cosas amigos así está todo en mi aviario básicamente se acabó la temporada ya solamente restan estos dos y si acaso esa y eso porque estoy probando al machito que ya me dio un pollo pero no supe si el problema estuvo en la hembra que es lo más seguro las hembras son las que las que tienen casi siempre el problema y más como era primeriza entonces vamos a checar qué pasa con esta hembra y de ahí en fuera se acabó vale amigos les dejo el vídeo espero que les guste voy a subir más vídeos acerca de enseñar como en el pasado vídeo donde explique lo de los lipocromos el hipocromo que es el que está hasta el fondo que brinco para allá acá está y los melánicos que son los pintos vamos a ir subiendo vídeos hay así para ir enseñando la mutación onyx voy a enseñarles cómo se distingue del canario verdín también y en sí vamos a ir poco a poco vale les dejo el vídeo amigos espero les guste y no se les olvide suscribirse al canal ahí échenme la mano suscribiéndose denle click y